Me han pedido muchísimo un video donde les muestre cómo baño a los bebés, así que hoy que vienen llegando de paseo, los voy a enseñar. ¿Qué pasó? ¡Vamos a bañarnos! El paso número uno, enterrar a los bebés en el baño y pongo su paño perruno en el piso porque apenas salen, se restriegan. Vamos al baño, perritos. Perrito número uno. Alarco, perro. Estoy rubia somando, sí. ¡Ven! ¡Ay, qué dolor! ¡Ven! 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 ¡Uy, un papel es muy feo, man! ¡Huele muy, muy feo! ¡Guácala! Una vez que perrito está mojado, vamos a ponerle shampoo. Les conseguí un shampoo que huele a la manta, entonces no, no te escape. Está delicioso. Venga, porque se huele muy, muy feo, pero... Hueles muy mal, María. No, me está gruñendo. Vamos a bañar ese perrito, guácala, guácala. Hueles muy feo porque si vas a dormir conmigo, si vas a dormir conmigo, tienes que oír conmigo. ¡Vente! ¡Vente! La colita de perro. Y las patas, y ¡bum! ¡Ja, ja! ¡Va, mamá, manito! ¡Ve, loco es, se pasa! ¿Se pasa? ¿Así? A ver, escurrir a Maggie Y hola Gordín ¿No te gusta que mamá te apañe? Ahora vamos a ponerle acondicionador ¿Estás llorando? ¿Por qué? Ahora mientras Maggie está ahí sufriendo Esperando con su acondicionador No te salgas Vamos a echarle el agua roncito No Maggie Carita Ancha ¡Hola! ¡Venga a dormir todo mojadito! Esta va a ser la peor toma que van a ver en la vida Pero lo que importa es que ellos van a moler muy ricos después de ellos Maggie harto de estar ahí con su acondicionador No por qué te va a quedar un pelo todo suavecísimo Brillante Paquitas y hola ¡Hola! ¿La panza? ¿Colita? ¡No te va a llorar! ¡No te va a llorar! ¡Tanta y colita! ¡Vamos! 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 No, no me voy a pasar conmigo. Este es Rumi. Hasta que ya no se quede ahí. Quieto. Este Rumi no me hace caso. Magi sí. Es un Magi seguido adentro de la ducha esperando. Mientras viene el acondicionador y ya le voy a quitar el acondicionador mientras Rufy está esperando con su acondicionador. Vamos a ver. No te gusta más ni el agua. No te saldrá Rufy, lo espero ahí. Oye, ¿cómo te...? ¡Se volvieron loquitos! ¡Se volvieron loquitos y esos perros bañados! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! A correr perritos a secarse. Normalmente aprovecho el día que los tengo que bañar para sacarlos a caminar. Y así ellos son felices y no sufren tanto con el baño. ¡Vamos! Y seguro muchos de ustedes se preguntarán, pero Karina, ¿por qué no los manda a bañar a algún lugar? Así que les voy a hacer un mini story time. Bueno, para los que tal vez no están muy enterados, yo toda mi vida había vivido en Costa Rica y viajaba un poco por trabajo, pero el año pasado me vine a vivir a México para trabajar. Entonces, obviamente, me traje mis perros porque ya no podía más sin ellos. Y cuando veníamos llegando... Rufy, boto la bola para que se la tire. ¿Rufyán? ¡Anda! Entonces, cuando apenas veníamos llegando aquí a México, los llevé a un lugar que es bastante reconocido aquí. Y la verdad es que cuando me los recibieron, me los recibieron con cero cariño. Y cuando me los devolvieron también. Y no sé, los que son papás perrunos probablemente me entiendan que uno sabe la carita que ellos están poniendo y su actitud. Así que en Costa Rica yo ya tenía mi lugar de confianza, los doctores Robert, donde yo siempre los llevaba y los chineaban un montón. Ellos estaban súper contentos siempre. Pero esa vez que me los devolvieron y los perros me volvieron a ver así como que... Que he dicho que vino por nosotros. Dije, nunca más. Ese mismo día compré shampoo para ellos y me lo traje para la casa. Y dije, nunca más los voy a llevar a un lugar donde yo no sepa cómo los están tratando. Y la verdad me divierto mucho cuando los baño. Así que bueno. Eso sería, espero que les haya gustado, que se hayan divertido conmigo un ratito. Así es como baño a mis bebés. Recuerden darle like, suscribirse al canal. Procuraré que mi celular no se vuelva a llenar para poder seguirles grabando videos así divertidos. Pero bueno, eso sería. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.